muy buenos días amigos de las redes sociales en este día lunes 30 de noviembre agradecido siempre con el señor que los da el pan de cada día siempre en el trabajo así como nosotros lo hacemos acá ustedes en el exterior lo hacen también me encuentro acá mostrando siempre algo muy agradable vean que terneros estos muy agradables que terneros más bonitos finos con un desarrollo bien con un futuro bien fin me encuentro acá mostrando este número 30 este este número 30 que ternero más precioso luego bueno está en la parte de enfrente miren la oreja de este acá estoy con este sardo también que ternero más fino vean su oreja es el número 69 69 amigos vean que ternero más bonito más fino en la parte de enfrente de él tiene un errorcito se lo voy a explicar pero no es un error grave este ternero le recortaron la oreja acá hicieron algo malo no sé o será que algún chuche la comió pero le cortaron la oreja y están observando la oreja de él para mí no es error va pero porque el animal es la oreja que le cortaron pero ya observaron la otra como la tiene o grande la oreja va bien mira la parte de atrás vean su ombligo de este ternero cortita y vean la anca de él su en hueva dura ya lo tiene tiene 16 meses ya un ternero muy fino bien cuadradito ahí está que ternero más fino no me aburro de ponerle la cámara sólo a él se le deja parejo de huevos amigos claro vení a abrirlo este otro no se queda atrás quién sabe cómo le vaya al sardo con el desarrollo este ternero es un arroz toque lo tanto pero vaya aquí estoy al otro lado de él siempre al 76 21 89 63 todo clonado así está eso es el ternero más bonito el lujo de ternero no sabe del aso pero para aprender como con lo tomaron estamos a eso a los dos lados no si no hay errores en estos animales muy buenos días amigos de las redes sociales 30 de noviembre este me encuentro acá con esta movilla brama con una pizca de indo brasil este número 8 vean qué hermosura luego tiene sus seis meses de carga aquí les voy a mostrar el lubre vean que ahí está un tetado de ella muy fina y es bien mansa a lo mejor aquí 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 se deja tocar de ella y es bien mansa a lo mejor aquí está el número 8 es tiene movilla más fina recuerden el 76 21 89 63 bueno bueno intentado qué novia más fina seis meses de carga amigos pueden observar muy buenos días amigos de las redes sociales gusto en saludarles en este día lunes 30 de noviembre agradecido con dios porque siempre estamos en la lucha quiero mostrar como siempre va mostrando algo muy agradable encuentro con ese ternero que tiene lindo brasil con brama el número uno aquí estoy en la parte de enfrente de él ahí pueden observar el número uno ok vean él no tiene cabo fue quemado de los cabos así es que no voy a echar vean su oreja muestro la parte de enfrente primero después me voy a ir a la parte de atrás luego me encuentro con el número 28 un sardo negro luego acá me encuentro con este otro toro vean vean aquí hijo de un toro guir con una vaca broncís es el número 100 acá estoy enfrente de él este ya día lo tengo vean y luego vean la oreja de este ternero que bonita le muestro acá esta otra oreja porque en la otra por el arete no se le alcanza a ver bien vean luego estamos con un guircito el número 70 observen bien este ternero cuidadosamente el número 70 que ternero más agradable pueden observar su oreja y el color que tiene su morro su frente vean todos bien cortos de viril terneros bien cuadrados nada caído de atrás voy a la parte de atrás chiva 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 bueno vean observen su huevadura de cada animal nada que un huevo más grande que el otro más chiquito no 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 todo bien perfecto de huevo pueden observar parte de atrás de ellos su banca claro claro abrí ese toro ponerle la puya al rojo eso miren que hermosura de de toretes ahí está miren que bonito ahí está que toro más fino tenemos este bonito ejemplar aquí un lindo brasil por guir miren lo chulada de ejemplar trabajando al 100 al 100 muy bonito muy parejito de de huevo viril corto bonito morro miren la pureza de la frente los cabos hacia atrás pues aquí le tenemos miren para cualquier información pues puede ser lo podemos comunicar con el 70 53 0661 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.